Máquinas láser o máquinas de corte, ¿cuál necesitas según sus ventajas y desventajas? Hola, hola manos creativas, soy Edna y si es tu primera vez en el canal te doy la bienvenida. Aquí hablamos sobre manualidades modernas para emprender. Y dentro de este mundo de los personalizados tenemos muchísimos tipos de máquinas que nos pueden funcionar, pero hay dos en particular que están generando mucho de qué hablar. Y muchas veces ni siquiera sabemos cuál realmente necesitamos según lo que deseamos hacer. Así que en este video te voy a hablar sobre las máquinas láser y las máquinas de corte, por qué la necesitarías y cuáles son sus ventajas y desventajas. Comenzamos por las máquinas de corte. En el mercado hay un montón de opciones. Tenemos las Cricut, está la Juliette y Romeo de Scissor, así también está la Silhouette Cameo, la Lockley de HTV Ron, y no podemos olvidarnos de la Scan & Cut de la Brother. De todas esas máquinas de corte, la única que podríamos comparar más o menos con una máquina láser es la Cricut Maker, ya sea la Maker original o la Maker 3. ¿Y por qué razón podríamos compararla? Pues básicamente porque con ella se puede conseguir este tipo de trabajo que también lo podemos conseguir con una máquina láser. Hacer letreros de madera es posible con una Cricut Maker, pero realmente el material que utilizo no es madera, se llama cartón madera. Y si tú quieres ver un tutorial completo sobre cómo funciona ese material y todo lo que pudieras crear con él, te dejo en la descripción un tutorial completito para que vayas a verlo después de que mires este video. Ahora, el grosor del cartón madera es limitado. Por esa razón, cortar con una máquina láser es ideal para este tipo de proyectos, ya que puedes lograr unos mejores resultados, incluso puedes grabar el material, y esto le dará un bonito acabado y te ayudará a ahorrar un poquito de tiempo. Porque debo resaltar que dependiendo el tipo de máquina láser que tengas, podría tardar casi lo mismo en cortar. Ahora, en otro video hemos hablado sobre las máquinas láser de X-Tool, que son las máquinas que yo utilizo. Pero es importante que conozcas que existen tres tipos de láser. Está el IR, el CO2 y el diodo. Los láser diodo suelen ser los más asequibles, más económicos, así que son una primera opción para todo el que se está introduciendo en el mundo láser. Pero, estos láser son un poquito más lentos. Y por esto es que te digo que es más o menos el mismo tiempo. Ahora, de todas las máquinas láser que existen en el mercado, hasta el momento, solamente la X-Tool M1 tiene la posibilidad de cortar ya sea vinil, fieltro, también puede cortar, leather, igual que la Cricut Maker. Pero, no son competencia para nada. Incluso la forma en que trabaja es distinta, pues con las máquinas de corte, todas en general, te cortan a lo largo de un tapete y tienen la posibilidad de rodar el tapete para ampliar su tamaño. Mientras que el corte de la láser solamente será en el cuadrado por donde se mueve el cabezote. La máquina láser se mueve sobre el trabajo. La máquina de corte mueve el tapete para llevarlo donde esté su cuchilla. Y aquí te explico un poco más sobre la cuchilla de X-Tool M1. Mira, esta es la cuchilla que tú colocas aquí en el mismo cabezote de la láser. Ella tiene aquí abajo un espacio donde tú lo colocas. El espacio es justo al lado del láser. Aquí tenemos la cuchilla y aquí tenemos el láser. Incluso yo cuando estoy utilizando solamente el láser, yo lo que hago es que retiro la cuchilla alándola y la guardo porque esta cuchilla tiende a rayar cualquier material que se esté grabando o cortando. Entonces, como yo casi ni siquiera utilizo esta máquina para cortar vinil, yo les retiro esta pieza para evitar que por cualquier error ella raye lo que se vaya a personalizar de forma con el láser. Entonces, fíjate, este es el recuadro de la máquina. O sea, en este espacio es que tú puedes cortar vinil, ya sea adhesivo o textil, no importa. Cualquier vinil tú lo vas a colocar aquí en este espacio y ella va a mover esta pieza, sobre todo este espacio rectangular, para cortarlo. Estos son los tapetes donde vamos a colocar el vinil para ponerlo aquí. Mira, los accesorios que se van integrando adicionales son este de acá, que es el del aire. Uno lo guarda aquí. Esto se coloca sobre el visor del láser y te permite emitir aire mientras corta para que el corte salga más perfecto. Hago una pausa para recordarte que si este video te está ayudando, pues me encantaría que le regalaras un me gusta para saberlo y no dudes en compartirlo con esa amiga o amigo crafty. Aquí tenemos el elevador donde es posible colocar esta rejilla. Que sobre todo para corte es muy importante tenerla y dependiendo de lo que vas a utilizar, lo puedes subir en cada uno de estos carriles para que el láser esté en la altura apropiada. Estos son unos imanes que se utilizan para colocar sobre la pieza y que no se mueva durante el corte. Con la Cricut Maker también es posible poder grabar, pero el grabado que hace la Cricut Maker es muy distinto a la que hace la láser, por lo que el acabado será totalmente diferente. Y aquí te muestro cómo es que lo hace la Cricut Maker. Si quieres ver el tutorial completo, no olvides ver el video que te dejo en la descripción. Los materiales que vas a poder grabar van a ser de muy poco milímetros, pues la máquina no va a aceptar más de tres por el carril. Entonces, si tú quieres grabar, por ejemplo, una tabla de corte de madera, eso no será posible hacerlo. Vas a necesitar una máquina láser. Y hablemos sobre el papel. El papel es posible cortarlo en ambas máquinas. Lo puedes hacer tanto en la láser como en tu máquina de corte. Generalmente, para bodas, se suelen utilizar mucho las máquinas láser porque pueden hacer unos cortes bastante precisos. Mientras que las máquinas de corte pueden tener un muy excelente acabado, ese ultra detalle así súper finito, no es posible conseguirlo en estas máquinas de corte. Para eso necesitas una láser. Si tienes la posibilidad de adquirir ambas máquinas, hazlo. Todo va a depender de lo que tú quieras para tu proyecto creativo. Ahora, si estás iniciando y solamente puedes escoger una sola máquina para iniciar, pues yo te diría que evalúes dependiendo lo que vayas a hacer. Si lo tuyo va a ser más papelería creativa para eventos sencillos y vas a hacer camisetas personalizados con vinil, pues definitivamente una máquina de corte. Ahora, si estás considerando el mundo de las bodas y estas bodas sí llevan un montón de detalles grabados y adicional la tarjetería que lleva un corte bastante prolijo, bastante detallado, entonces quizás tu opción sí debería ser una máquina láser. Y si tienes alguna recomendación o duda, déjala en los comentarios. Será hasta un próximo video. Y si te preguntas qué otras cosas podrías hacer con una máquina láser para ganar dinero, te dejo este video por acá.